¿Qué tal amigos? En la operación de esta mañana 16 de julio, el dólar se presiona al alza frente a las principales divisas del mercado, debido a preocupaciones por la evolución de la tercera ola de contagios de coronavirus alrededor del mundo y las presiones inflacionarias. Por su parte, las divisas emergentes se recuperan parcialmente esta mañana y expanden sus ganancias, mientras los mercados siguen a la espera de un catalizador que pueda darle dirección durante los próximos días. En particular, en la sesión overnight, el peso spot alcanzó un mínimo de 19,86 y un máximo en 19,96 y a la apertura opera con una apreciación de 0.33% en torno a las 19,87 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 19,80 y una resistencia en 20,05 y en Estados Unidos las ventas minoristas de junio aumentaron 0.6% respecto al mes anterior, luego de una disminución revisada del 1.7% que vimos en mayo, superando con ello fácilmente las expectativas del mercado de una caída del 0.4%, ya que la demanda de bienes se mantuvo fuerte a pesar del reciente cambio hacia el gasto en servicios. Por otra parte, las tensiones entre Estados Unidos y China siguen aumentando. Se espera que la administración de Biden emita el día de hoy un aviso advirtiendo a las empresas estadounidenses sobre los riesgos de invertir en Hong Kong. Si bien esta medida no requerirá una acción específica, subrayará la amenaza para las empresas en la ciudad a medida que Beijing consolida su control sobre la excolonia. La advertencia se produce en medio de un impulso de Estados Unidos para reducir la creciente influencia de China en el sudeste asiático. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monex.